Muchos alumnos de repente me dicen, profe, ¿me recomienda tomarme alguna bebida alcohólica o algo por el estilo? Definitivamente no. Sé que estás nerviosa, que no sabes qué es lo que va a pasar, sé que tienes los nervios a flor de piel, pero por favor, tienes que tomar la calma. Recomendación número uno, deja tu celular fuera de tu cuarto al menos a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el celular, al rato ya te llegó la notificación de Facebook, ya te metiste a ver TikTok, Twitter, lo que sea, y te vas a distraer y se te va a ir el sueño. Deja tu celular máximo 10 de la noche fuera del cuarto. Punto número dos, no tomes ninguna siesta el día previo al examen. No vas a tener sueño en la noche y con los nervios todavía peor, entonces por favor, no duermas en la tarde. Tienes que hacer un poco de ejercicio, ya sea caminar, salir a correr, andar en bicicleta. Punto número tres, cena ligero. No vayas a comer algo que te vaya a caer muy pesado, que te vaya a dar diarrea o algo por el estilo, porque si no, no vas a descansar y va a ser todavía peor. Estas son las claves para que tengas un buen sueño la noche antes del examen de admisión.